En Corea del Sur hay gente que le teme a los ventiladores en lugares cerrados. Esto es porque dicen que puede causar hipotermia, sofocación e incluso convertir el oxígeno en dióxido de carbono y causar la muerte. Esta es la leyenda de un fantasma que aparece en los baños y pregunta si querés papel rojo o azul. Si decís papel rojo, caerá sangre del techo hasta que quedes cubierto de sangre. Si decís papel azul, en cambio, te estrangulará hasta que quedes azul. La única manera de salvarse del espíritu es diciéndole que no querés ningún papel. En Corea del Sur, la mayoría de los ascensores tienen espejos a ambos lados. Esto significa que puedes ver una infinita cantidad de espejos. Se cree que si miras de cerca tu reflejo en el espejo, podrías descubrir que uno de tus reflejos es un fantasma. Aunque el fantasma se parece mucho a vos, te vas a dar cuenta que algo está mal. Dicen que, aunque estés quieto, el reflejo puede moverse. Si haces contacto visual con el fantasma, morirás pronto. Los fantasmas huevos o Dalgial Guishin son seres sin emociones y de baja estatura que en sus vidas anteriores eran personas sin hijos. Como ya no hay gente que los recuerde, estos espíritus tienen una existencia miserable en el más allá. Se dice que cualquiera que los mire, morirá instantáneamente. El fantasma de la Virgen o Cheonjeo Guishin es, según el folclore coreano, el espíritu de una mujer que en su vida anterior fue soltera. Se lo representa como una mujer con un hanbok de color blanco, pelo largo y una cara pálida con ojeras. Se cree que aparecen en hospitales, escuelas, baños o cementerios abandonados, lagos, caminos rurales oscuros o zonas boscosas. Atormentan con ira y venganza a las parejas recién casadas y traen enfermedades. La diosa de la letrina o Cheoksin es un fantasma que aparece en los cuartos oscuros de las casas tradicionales coreanas. Se manifiestan como mujeres de pelo largo. Se cree que cualquiera que entre a una letrina debe toser tres veces para alertar al espíritu de su presencia y darle tiempo para que se aleje. Si fallas en esto, la diosa se enojará y dirigirá su largo pelo a tu cuello y te estrangulará desde el techo. Los Mul Guishin son los espíritus de personas que murieron ahogadas en ríos, lagos, mares o estanques. Se dice que, para tener compañía en el más allá, toman de los pies a los navegantes y a los bañistas para ahogarlos. Es por eso que en Corea la gente les tiene mucho respeto y temor. Eso sí, siempre piensa antes de meterte en un río. La mujer del cubrebocas rojo es la versión coreana de la japonesa Uchisake Onna, que usa una mascarilla blanca en lugar de roja. Es la historia de una mujer que se operó para quedar más hermosa. Lo único que le faltaba era mejorar su boca, pero esta vez la operación salió mal y quedó con la boca rasgada. Luego se suicidó. Ahora anda deambulando por las calles preguntándole a los jóvenes si es hermosa o no. Primero pregunta con la mascarilla puesta y luego sí. Si respondes ambas veces que no, el espíritu te asesinará. Si contestas ambas veces que sí, en cambio, te cortará la boca de oreja a oreja para que quedes como ella. Los fantasmas de Jashuro son las almas en pena de las personas que murieron en las carreteras. La más conocida de las historias era un taxista que andaba a la noche por la carretera cuando vio a una mujer vestida de blanco y con unos aparentes lentes negros. Al acercarse a la mujer se dio cuenta que no tenía lentes negros, sino que era la cuenca de los ojos de ella. Suele aparecer en lugares deshabitados hace tiempo. Y llegamos al puesto 1 con una leyenda que dice que si una persona pasaba la noche entera en el baño prohibido de una escuela, un fantasma aparecería y quien lo veía moriría instantáneamente. Una vez una maestra fue a trabajar a esa escuela. Escuchó a los estudiantes hablar del baño prohibido. Al escuchar el relato entero, dijo que pasaría la noche en aquel baño para probar si era real la historia. Al otro día, los alumnos vieron a la maestra regresar sana y salva. Sorprendidos, le preguntaron qué había hecho durante la noche. Ella dijo que estuvo despierta toda la noche escuchando música y las imágenes del espejo del baño. De repente, alguien le dijo, Pero maestra, en ese baño no hay ningún espejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!